Yo que andaba tan seguro de mí mismo Que creía verlo todo sencillísimo Me has dejado tan cortao Me he quedado tan colgao Y he caído de cabeza en el abismo Yo pensé que seducirte era tan fácil Presumía que tu cuerpo era tan frágil Bien, pues mira aquí me ves Me has parado al fin los pies Está bien claro que no he sido muy hábil Quiero que sepas que voy a darlo todo Que me importa poco acabar Hecho polvo Quiero que sepas que irte duro no me va Que ahora estoy dispuesto a volverlo a intentar ¿De qué me ha servido ser maravilloso? Si total no he sido más que un vanidoso Me tenía por genial Me creía un superstar Y nada de eso han querido ver tus ojos Yo no pararé hasta que me des la mano Y me arrastraré por ti Y me arrastraré por ti cual vil gusano Para ser tu adulador Probablemente el mejor Y ojalá todo esto no haya sido en vano Quiero que sepas que voy a darlo todo Que me importa poco acabar Hecho polvo Hecho polvo Quiero que sepas que irte duro no me va Que ahora estoy dispuesto a volverlo a intentar Quiero que sepas que voy a darlo todo Que me importa poco acabar Hecho polvo Hecho polvo Quiero que sepas que irte duro no me va Que ahora estoy dispuesto a volverlo a intentar Quiero que sepas que voy a darlo todo Que me importa poco acabar Hecho polvo Quiero que sepas que irte duro no me va Que ahora estoy dispuesto a volverlo a intentar Gracias por ver el video